Ese maldito martillo que golpea mi pared hace un ruido fabuloso y me tiene a su merced a las seis de la mañana empieza con su función y hasta que llega la noche es el rey sin discusión El martillo me enloquece, el martillo párelo por favor El martillo me enloquece, el martillo párelo por favor Ese maldito martillo que golpea mi pared hace un ruido fabuloso y me tiene a su merced a las seis de la mañana empieza con su función y hasta que llega la noche es el rey sin discusión El martillo me enloquece, el martillo párelo por favor El martillo me enloquece, el martillo párelo por favor Oye mi hermano, ¿quién es ese que va a ir a tanto con el martillo? Te lo juro compañero, te lo juro que no vos es, no vos es Mira, si no sueltas ese martillo, te lo juro que voy Y aliviendo la cabeza, te conozco como tremendo y fabuloso ¡Ave de comer, por favor! ¡Vamos! Gracias por ver el video.